La estación del año que me gusta más es el verano y es porque uno disfruta más del día, las noches son más cortas e igual se pueden salir y disfrutar, estás en la plaza con tus amigos. En general me gusta más el otoño y la primavera, porque no me gusta que haga ni mucho calor ni mucho frío. Me gusta invierno porque me gusta el frío. Es el otoño porque hay muchas hojas en el suelo y están todos de color naranja y marrón, que son los colores más lindos para mí. Me gustan todas en Tigre, pero sobre todo el otoño, por el liquid ámbar, el amarillo y todos los colores en todas las plantas. Verano. Verano. Porque sí, porque me puedo meter al agua, porque puedo jugar más con mi hermana. Está el río y todo eso allá, entonces es más lindo. Tienen menos ropa las chicas.